Cierres el sistema de votación electrónico. Se emitieron dos ciento setenta y cuatro votos a favor, presidente, dieciséis abstenciones, y nueve en contra. Incorpórese, secretaria, incorpore mi voto en pro. Doscientos setenta y cinco a favor, presidenta. Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por doscientos setenta y cinco votos, el proyecto de decreto por el que se que por el que declara el dos de septiembre de cada año como día nacional del cacao y el chocolate. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Gracias. Gracias por ver el video.